¡Eh! ¿Qué vamos a hacer con el grito? La semana pasada, un encabezado que buscaba likes, que buscaba detonar algo, y fue en reforma, tituló, quieren que paguen las mujeres, y con ese encabezado, sin ni siquiera ver la nota, muchos, muchísima gente, empezó a mentar madres, dijo, ¿cómo pueden ser tan machistas? Quieren que paguen las pobres mujeres, y no la selección, si ellas ni público tienen. Y es una mentira, era un encabezado muy tendencioso del diario Reforma. El cuerpo de la nota establecía, en esa entrevista con John de Luisa, que, todavía no sabían cómo se iba a castigar, y querían que nos explicaran cómo iba a hacer ese castigo. ¿Por qué? Porque desde la época de los cachirules, y seguramente los milenials ni siquiera se acuerdan, México falsificó actas de nacimiento, y a jugadores, decía jugar con jugadores de 18 años o menores, y jugó con jugadores de 20. Y cuando castigaron a México, no nada más castigaron a la selección olímpica, castigaron a la mayor, castigaron a la femenil, castigaron a la juvenil, castigaron a todos. Los reglamentos son para todos. Se castiga una federación, sin importar si es juvenil, femenil, varonil, la primera o la última. Chipote con sangre, sea chico o sea grande. En este caso es lo mismo, ¿cierto? El grito de... Bueno, pues eso sucede con la selección mayor. ¿Y quién va a pagar los próximos que jueguen un partido oficial? Y les va a tocar a la selección femenil y uno a la selección varonil. La desinformación, la desinformación hizo que mentaron madres, a los güey. Porque era una opinión a los güey por un mal encabezado de la reforma. Y gracias a ese... a ese grito, se convirtió en un arma para la gente. Ahora que Doña Fede, tan bipolar, tan voluble, tan confidenciera, decidió no aprobar a Irapost. Dicen que porque no cumplía con los cargos, que le faltaban no sé cuántos papeles. Miren, si no les hubiera faltado ningún papel, le hubieran pedido que tuviera dos hipopótamos azules y dos rosas. Y si Irapost hubiera conseguido dos elefantes rosas y dos hipopótamos azules, no le hubieran inventado cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el señor Irapost está peleado con el señor San Román. Sí, con el señor San Román, que ya ni siquiera tiene que tener en el entierro. Y porque Joaquín Mancárcel, un abogado de Televisa, que no tiene ni idea de fútbol, pero que se volvió un gente poderoso, también se peleó con el papá de los San Román. Y esa es una vendetta. ¿Qué buscaron primero? No, no tiene el estadio. Después, ¡ay! No lo aprobamos por... ¿Qué hizo la gente? No me aprueba, se cansó. No me aprueba, pues no vamos al mundial. Dicen los directivos, no va a pasar nada. Se les va a olvidar, aquí en México no pasa nada. Son amenazas, son provincianos, no pasa nada. Ojalá, ojalá sus cálculos le salgan bien. Y que todo no salga bien y que en el estadio Azteca o la Copa de Oro, mañana que juega la selección, no griten el... Porque si no, varios, varios estarán temblando. Yo, yo creo que en algún momento va a suceder, lamentablemente. ¿Usted? ¿Usted piensa que ya se va a erradicar? Pero no, pues también.